Música 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 El nombre de tu amante favorito Música Ella bien claro que no sobre pero tomado Música 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 Junto a ese frío que aunque se quiere extrañarlo Ay, ya bendito, tu regalo equivocado Solo el hombre del paquete adorado Cuando las voces de mi lleno fallan son a tu voz Ya me han reído con mi pena peligrante Y esas doce ruedas que me dan entre besos Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme Ya no las quiero, se las vuelan a tomarme